De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendecida la vida, tu vida Y si tu vida está bendecida, las 24 horas del día son No importa si mañana, tarde, noche ¿Por qué? Porque ya hemos dicho Y me dicen ustedes repítanlo hermana ¿Para qué? Porque de tanto escucharlo Yo ya no me voy a levantar enojada Ni me voy a levantarme ahí rabiando Sino que mi primera Es hacia el Señor Mi primera palabra, mi primer pensamiento Repítanlo hermana Porque de tanto escucharlo se nos va a quedar Y hemos dado cuenta Cómo me ha cambiado el día Cuando me he levantado Alegando, alegando, alegando Cuando me he levantado Agradeciendo al Señor Y conversando con Él Y entregándole mi día Así que obediente Bendiciones Nuestros ojitos Lo primero Abrirlo Gracias Señor Porque los puedo abrir A lo mejor No puedo ver Gracias Señor Porque puedo sentir Gracias Señor Porque puedo estar aquí Tú sabes Y en vez de la vista Me da tantas cosas Eso Ya No estar quejándome Cuando viene a la teletona Hermanos queridos No sé Uno dice Y uno se queja Porque le duele el dedito O porque tiene esto O porque tiene el otro Y ver la cara de felicidad De los padres De los niños Cómo luchan Y salen adelante Cuando viene el deporte Cuando van a competir Pero ahora El aborto Asesinato Todas esas personas No deberían estar No deberían existir No estarían Si estuvieran hoy día Ojo Que sea un ejemplo Hermano De defender la vida No somos dueños De la vida El Señor Es dueño de la vida Y además Yo soy dueño A lo mejor Dirás tú Bueno yo soy dueño De mi vida Yo no creo en Dios Bueno de tu vida Pero de la otra Que no está ahí No eres dueño No eres dueña De esa vida Sino que Es una vida propia Que verá Más adelante Y hay tantos testimonios De personas Que se han librado Del aborto Con todos los problemas De relación Con todos los problemas De separación Todos los problemas Que venían Con problemas Con deformaciones Han sido agradecidas Tanto la madre Porque logró Y la ayudaron A no abortar Y los niños Que le agradecía La madre Que les dio la vida Que sabía Que tienes Un regalo Pero nosotros No pues Así que Veamos aquí En esta esclavitud Del pecado ¿No es cierto? En esta esclavitud Que vivía el hombre Antiguamente Y el Señor Vino a librarnos A nosotros De la esclavitud No de la compra Del hombre Sino la esclavitud Del pecado ¿Ya? Y mira lo que nos dice En Hebreos 2, 14, 15 Y puesto Que los hijos Tenían en común La carne Y la sangre También Jesús La compartió Para poder destruir Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir El diablo Y liberar Aquellos A quienes El temor A la muerte Tenían Esclavizado De por vida Palabra 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 de amor Palabra de Dios Jesús Vino Cuerpo Y sangre Vino Él En la carne En la sangre Igual a ti Para poder Redimirnos Para poder decir Yo tuve Yo sufrí Yo pasé Lo mismo que tú Por amor a ti Por lo tanto Yo te entiendo Confía en mí Que yo te voy a ayudar Es la única forma De matar Al diablo A todo su quehacer A todas sus armas Ya Y dice Clarito Y tenía El poder Con su muerte De matar Al pecado Y el pecado Es sataná Entonces hermanos Queridos Y nos tenía Esclavizado De por vida Con el Susto Con el miedo Que va a pasar Así que hermanos Queridos Démosle Gracias a Dios Por el amor Que nos tuvo De mandarnos A su Hijo Así que Dámole Señor Ayúdame Aumenta mi fe Que se abran las Puertas de los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más Esclavos Del dolor Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que se abran Las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega Llega A florecer Hoy Nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más Esclavos Del dolor Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Caiga la lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que venga Tu amor Que caiga La lluvia Que caiga La lluvia En mi corazón En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia La lluvia La lluvia En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video.